ABY LION ABY LION ABY LION ABY LION ABY LION ¡Vilayo es combate porque combate es... ¡Vaya, amo, señor! ¿Cómo se lo sabe la China? Oye, no saben que te amo. Te amo demasiado, wey, ¿ves? Abriendo combate, tremendo cantante, cantautor peruano, A.V. Lyon aquí en combate, tratando de ponerle un poco de relajo a combate porque siguen acumulando los chicos puntaje para no caer en sentencia el día de mañana. Oye, espero que la radio estén tocando la música de este señor. Ya venimos, una pausa y venimos con más porque combate es... ¡Valcanza! ¡No se mueva!